¡Suscríbete al canal! Soy nieto del Teta de Triana, un buen cantador, el mejor cantado de Solea de Triana, dicho por todos los artistas, por lo bueno. Y bueno, yo cogí un poquito de todo, lo mismo te canto por Falete que te canto por Rocío Durca, te lo canto todo, soy una castañuela. En la calle del amor, se me van las horas muertas, senta y torne el calor. Yo soy la alegría de mi casa, de mi familia, de mis amigos, mi mujer la tengo desesperada, porque yo nada más que quiero alegría, no quiero penas, las penas ya vendrán, nada más que quiero alegría. Y tengo una hija que es lo más grande del mundo, la que más salero, esa ha sacado el arte del padre, la guapura de la madre y el arte del padre. El padre no es feo también, el padre es apañadito, es gracioso. A ver, soy como los niños chicos, cuando no les gusta la gente. ¿Qué gracioso es? Pues así soy yo. ¡Ay, Joaquín! ¿Hasta aquí me tiene? Muy buena gente, es un personaje, muy buen padre, eso sí. Pero no vea, no vea cómo es, telita, ¿eh? O sea, juntarse con Joaquín es una bomba, o sea, un peligro, porque se sabe siempre a qué hora se empieza, no se sabe a qué hora se acaba. ¡Ali, ali, ali, ali se la llevó! ¡Ali, ali, ali, ali se la llevó! ¡Ali, ali, ali, ali se la llevó! ¡Ali, ali, 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 ali se la llevó! ¡Vamos allá! Pues eso sí, a mí para cargar no llamarme. Me llamáis para beber, para comer, para cargar no. Ahora dirijo a todos los que queráis, pero yo para cargar no, para cargar a otros. Yo eso de cargar soy alérgico, soy alérgico a la carga. Y dice que mi compadre y todo el mundo que vivo muy bien, que su hija que estudia medicina, dice que quieren estudiar conmigo la espina dorsada, que está sin estrenar. Pero para ganar dinero para trabajar no hay que tener callos. Yo soy un artista, no me veis. Lo mismo te bailo, que te decoro, lo que sea. Los artistas son los artistas. O nada más que trabaja lo que tiene el pico y la pala. Que no hay que sudar, no hay que sudar para esto. A mí me gusta siempre ir maqueado y además soy atrevido. Lo mismo me pongo un leopardo, que me pongo de lunares, me hago mis camisitas a medida de lunares, de leopardo. Si voy en chanda, tengo que ir con estilo conjuntado siempre. Ya me veréis, siempre conjuntado. Porque la clase es la clase. Esto no es arte. Si la presencia, la percha es lo que vale, como decía mi abuelo. Hay que aparentar percha buena, elegante, del taco. Y eso es lo que vale. Mi compadre dice que va a donar la columna vertebral. Esta le he hecho yo a mi mujer cuando me muera que me embarsame y me ponga en el salón. Es que a mí, ¿para qué me va a enterrar? Si yo voy a ganar dinero a San Barzamao. Soy un artista, que vengan a verme, a besarme. Que me hagan un beso a mano de eso. Y vengan a verme. Me gustaría ganar la casa para llevarme a este personaje allí a que se relaje. Un tiempesillo. Que le vendría muy bien. Rosa, Enrique, prepárate que voy por la casa. Toma que toma. Toma, toma. Prepárame todas las llaves, mi alma. Toma, beso flamenco. Toma que toma. Toma, beso flamenco. Toma, beso flamenco. Toma, beso flamenco. Toma, beso flamenco. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Qué mostro, qué mostro, Joaquín! ¡Muy bueno, muy bueno! ¡Dice yo! ¡Torero, torero, torero, torero! Ahora se ha ganado el público. Se ha ganado el público. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Para! ¡Pero si no ha suena todavía! ¡Dale, ya vaya, Verde! Se ha traído su clave, se ha traído su clave, ¿eh? Se ha traído y la ha repartido por aquí por el tendido el público, ¿eh? Para que la aplaudan, la animen. Y además se ha traído a dos amigos íntimos. Y yo creo que sea amigo de Joaquín, tiene que ser un peligro, ¿no, Javier? Coño, ¿un peligro? ¿Un peligro te ha quedado corto, Enrique? Porque nosotros hemos sobrevivido de momento, pero creo que ya un año más no aguantamos. El motivo de coger la casa es para eso. Para echarlo ahí, para encerrarlo ahí y quitarlo de en medio, ¿no? Sí, 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 para dejarlo ya encerrado y quitarlo de en medio. Pero tiene salida para todo, es un fenómeno, ¿no? Y además siempre está, Joaquín, ¿tú siempre estás alegre? Claro, ya habrá tiempo de estar triste, coño. Siempre que está contento, ya habrá tiempo de estar triste. Alegría nada más. ¿No entendió lo que decías tú de las pinas de doblar, eso cómo era? Que me están diciendo, me dice mi compadre, que yo, mi compadre, mi hermano, que yo nunca he doblado la espalda, que no tengo callos, que vivimos bien. Coño, para ganar dinero no hay que cargar ni con un pico y una pala. Hay que pensar un poquito también. Yo me quedé sin padre pronto y mi padre decía, el dinero está en la calle. El más espabilado y el más listo es el que se lo lleva para casa. ¿Tampoco hay que estar a las 7 de la mañana en la calle? Tampoco. Tampoco. Yo por mucho... Tampoco. Qué bueno, qué bueno. Temprano. No por mucho madrugada me parece más temprano, no. Esto es mentira. Pero hay que estar hasta las 5 de la mañana. Eso sí, eso sí. Eso sí, eso bueno. No cuando empiezas, pero bueno. Yo llego ya cuando aclarece, porque se lo digo a mi mujer, para no formar alejo por la noche. Y por eso me gusta llegar con la clarita del día. Oye, Joaquín, ¿tu mujer dónde está? Ahí está en el público. La más guapa. A ver, que levante la mano. La más guapa. La más guapa. La más guapa. Vamos, vamos. Que saludes, que saludes, que saludes. Vamos, por favor. Tenemos micro, tenemos micro, papá. Hombre, yo no me quiero quedar. A ver, déjame, vamos a preguntarle a la mujer de Joaquín, a ver. A ver, vamos a ver. Tiene más que contar, sí. A ver. Ponte de pie. ¿Qué pasa? Ya me ha tocado. ¿Cómo es tu marido? ¿Qué ha aprovechado la bufanda tú? ¿No te lo han dicho ya los amigos? ¿No te lo han dicho los amigos ya? No te lo digas tu mujer. Una bomba de relojería. Desde que se levanta hasta que se acuesta. No para. Intensivo como el café. Intenso. Menos mal que tiene a los amigos, ¿no? Se lo lleva un ratito y me lo quita a mí de al lado. Ahora tú estás alegre todo el tiempo, ¿no? Sí, qué voy a hacer. Es muy buen padre, también hay que decirlo. También mucho tiempo con su niña y todo. Muchas gracias. Nada. Y enhorabuena por tener a Joaquín, que te alegra la vida. Sí, sí. Te alegra la vida. Gracias. Bravo, bravo, bravo. Yo tengo una cosa para Joaquín. Eso es lo que dice su mujer. Sí, yo le traigo una cosa porque dice que lo toca todo menos la guitarra. Anda. Yo he traído esto. Toma ya. Ole ahí, ole ahí. Cuando se ha ido para allá, yo con el vestido puedo tocar fruto, ¿eh? Espérate. Ahora yo me voy a poner como Audrey Hepburn, así, de lado. ¿Eh? ¿Y tú lo vas a tocar? Yo no sé, pero Joaquín debería tocarse algo. Joaquín, ven para acá. Vamos a ver. Ven para acá. No eres capaz de tocar esto o no. ¡Vamos ya! ¡Vamos, boys! A ver, ¿no? A ver, Joaquín. A ver si es verdad. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué vamos a tocar? ¿Tú sabes tocar eso o no? Tiene mi cubanzón y una cantina hecha de caña y ron y agua marina. ¡Vamos ya! El cantinero es un buen cubano, que una historia de amor lo volvió malo. Cantinero de Cuba, 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 Cantinero de Cuba, 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 solo bebé aguardiente para olvidar. Cantinero de Cuba, 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 Cantinero de Cuba, Cuba, solo bebé aguardiente para olvidar. ¡Vamos ya! Ya, 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 ya Tiene mucha arte también cantando. A nuestra siguiente concursante, vamos a conocer a Antonia. Me llamo Antonia, tengo 70 años y quiero una casa en el pueblo. Porque hace tres meses que me han operado un cáncer de mama, un poquito chungo, pero bueno, no pasa nada. En mi vida había de todo. Había felicidad, había amargamiento. Vamos, he tenido cosas muy buenas, he tenido lo que es mi juventud, lo he pasado bomba. Luego ya después, pues bueno, ya te casaste, te cagaste. ¿Qué quiere que te diga? No era lo que yo esperaba, pero bueno, como yo siempre he sido solita, pues siempre he añorado tener unos hermanos, unos hermanos. ¿Y cómo iba yo a tener unos hermanos? Pues nada, casándome y teniéndome a mis hijos. Que gracias a Dios es lo que más quiero. Mis hijos y mi reiki. Yo quiero más nativos. El reiki para mí ha sido la salvación de mi vida. Es una energía universal. Una energía que abarca todo el universo. Entonces, esa energía se llama amor. Ni el cáncer, ni lo que venga, ni sean conflictos familiares, porque yo ya he cogido y he dicho, vamos a ver, mi camino, este es mi camino. Todo lo que a mí me haga sufrir, llorar y sentirme mal conmigo misma, eso lo aparto de mi vida. Es una persona muy fuerte, es una persona muy fuerte, pero muy fuerte para todos. En todos los sentidos, en el sentido de salud, en el sentido de llevar una casa como la lleva para adelante, de llevar muchas cosas para adelante. Es una persona muy fuerte. Esto no ha pasado a más. Esto se ha quedado donde tiene que estar y además no va a pasar a más. Yo no me voy a morir de esto. Yo me moriré de vieja o de lo que sea, lo menos me pilla un coche y ya. Pero de esto no me voy a morir. Lo primero es porque a mí no me da la gana de morirme de esto. Eso es lo primero. Y lo segundo, que a mí no me da miedo morirme, yo no le tengo miedo a la muerte. Yo no tengo miedo. Es que yo soy una persona que no tengo miedo, que yo nací sin miedo. Que yo me voy a esa casa, si la gano, que esto hay que decirlo, bueno, pues para estar conmigo misma, para mi espiritualidad, para darme yo mi reiki muy tranquilamente y para vivir con mi reloj biológico. Con el mío. No con el reloj que tenemos puesto en la mesita de noche, no. Con mi reloj interior. Comeré cuando me dé la gana. Me acostaré cuando quiera. Beberé cuando tenga sed. Me levantaré cuando me dé la gana. Me voy al campo cuando quiera. Positivamente. La casa me la voy a llevar yo. Que sí que los habrá más listos que yo. Que más jóvenes que corran más que yo. Pues bueno, yo voy a correr lo que pueda. Pero la casa me la voy a llevar yo. La fuerza. La energía. La energía de Antonia. La fuerza para superar, para salir adelante. Aquí estamos con Emilio y con Rocío, sobrina y cuñado. Bueno, esa energía y esa capacidad que tiene ella de superación, supongo que es contagiosa, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, ella siempre ha sido así, además muy espiritual. Es una persona que yo creo que ha nacido para eso. De estas que cargan las pilas. Cuando estás con ella, tú dices, oye, me siento bien, me vengo arriba, ¿no? Sí, 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 sí. Ella, más, con lo que, ella está pasando, ha pasado y está pasando. O sea que es para venirse arriba. No se viene nunca abajo, siempre está así, siempre está. Siempre está arriba. Sí. Ella no tiene nada. Claro. Ella no tiene nada. Claro. Bueno, Antonio, porque la fuerza, la energía está en la cabeza, ¿no? Y en la ilusión, ¿cómo lo hacemos? La energía la llevamos todo el mundo. Entonces lo que hay que hacer es positivo. Y decir, aquí estoy yo y se acabó. Ni enfermedades ni nada de nada. Aquí no pasa nada, ¿comprende? Y olvidarse de las enfermedades, que las enfermedades, pues se curan una, y si no se curan, por carretera y manta para el otro lado. Tampoco pasa nada. Tú estás bien contigo misma, todo lo que esté alrededor tuyo serán felices. Ahora, si tú eres... Bueno, Antonio, me han dicho que me has traído algo, no sé. Sí, yo te traigo algo para que no te mueva tanto. Ah, bueno. Anda. Me va amarrado. ¿Eh? Me va amarrado. No, amarrarte no. Amarrarte no. Que a veces asienta un poquito y no me mareé a mí los sábados cuando yo te vea a ti con los toros con tu marido. Que no me mueva tanto, ¿no? No. ¿Me lo va a dar ahora o después? Cuando tú quieras. Pues voy para allá. Ya. Ahora, 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 ahora. A ver, Antonio, ¿qué va a traer? Bueno, pues vamos a ver. Un vale, un vale, un vale. No, 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 eso no, de vale nada. A ver, explícame. Mira, esto es el corazón de la madre tierra. Me refiero una pastillita. ¿Eh? Para conectarte, para que estés bien conectados tus piececitos con la madre tierra y tus pies lleguen hacia el núcleo de la tierra y estés bien agarrados. Bueno, pero me podré mover, ¿no? Sí, sí, pero un poquito menos, ¿eh? Porque me mareas. O sea, que eso es magnetismo. Exactamente. Esto es energía pura y dura. Sí. Dane caso y siéntelo. Entonces, aquí lo tienes y yo te lo regalo con mucho cariño. Gracias. Para que tú tengas y cuando te pongas dentro de los coros, estés tranquilo. La solución para que no me mueva tanto. Ya la hemos encontrado. No, pero vamos a ver. Que se lo ponga, 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 que se lo ponga. Bueno, me lo cuelgo, me lo cuelgo. ¿Eh? ¿Te lo tienes que colgar? Si quieres te lo cuelgas, si no lo pones en tu casa, en el coche. ¿Dónde? ¿Dónde? No pones en el micro. Oye, no te... Ahí va. Bien. Bueno, ya conocemos a nuestros concursantes. Bien, Enrique, bien. Y ahora... En las calles de Bonares, junto con los ciudadanos de Bonares que están aquí hoy con nosotros, hemos realizado nuestra primera prueba con Valentina. Para conseguir una llave, que puede ser la llave que abra la puerta de la casa del pueblo, tendrá Valentina que encontrar a cinco vecinas de la localidad que se llamen Salomé. Pero hombre o mujer? Mujer. ¿No? Vecina o vecino. Salomé. Francisco, ¿tú cómo lo ves? Salomé. Piénsame, ¿tú te enteras de las preguntas que te hace tu mujer? ¿Tú las comprendes? No, no, la mitad no la comprendo. La mitad no la comprendo. ¿Esto es lo que me ha pasado a mí ahora? Sí. ¿Cómo se llama la patrona de Bonares? Salomé. 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 Santa María Salomé. Una, dos y tres. Vamos a buscar a Salomé. Salomé, Salomé. Salomé, Salomé. 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 ¿Dónde? ¿Dónde? Nos quedan dos, nos faltan dos. Salomé. 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 ¿Sí? ¡Hombre! Salomé. ¿Dónde estás, Salomé? ¡Hombre, va, Valentina, que se te va! ¡Hombre, va! Esta mujer está entrenado y no para, me tiene ahogado. Francisco, pero, hombre, a favor de ayudar a tu mujer. Es que, Francisco, me ayuda a la mujer. Nos falta una. Nos falta una, pero estamos ya, mi abuela. Ay, Enrique. Mira cómo me tiene. Por Dios, una, una miqueta. Una tiqueta. Una, una miqueta. Por favor, una Salomé. Vamos para allá. Vamos. Francisco, a favor de ayudar. Salomé. 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 ¿Se llama usted, Salomé? Salomé. ¡Olé! ¡Hola, Salomé! ¡Hola, Salomé! ¡Hola, Salomé! ¡Ya, ya está! ¿Qué es esta mujer? Una panda de locos. Acércate un poquito, Salomé. ¿Lo he encontrado aquí? ¿Lo he encontrado aquí? Han pasado de largo. Menos más que yo me he dado cuenta. Es que Valentina va a acabar conmigo, ¿eh? Escúchame, tú ya no concursas más en nada de carrera. Tú bajaste desde el cielo. Ay, ay, ay. Y me echaste al candelé. Ya estamos llegando a la plaza de Bonares. Yo he perdido la cuenta. Yo no sé si no hemos salido de Bonares. Estamos en otro pueblo. ¿Estáis todas aquí? Bien. Bueno, estamos todas. Bien. Y Francisco, que no podía faltar. Está aquí el primero. Ay, madre mía. Vaya fecha de correr. No, yo no corría más en mi vida. Chiquillo, pero si los cámaras ya dicen que no vienen más este programa. No. Están buscando otros programas. Vamos a hacer recuentos. Vamos a ver. Tenemos. Tú te llamas. Salomé. Usted se llama. Salomé. Tú te llamas. Salomé. Salomé. Cuatro. Salomé. Cinco. Nueva superada y Valentina tiene una llave. Ahí está. Vamos. Seis Salomé consiguió Valentina y Bonares que está hoy aquí con nosotros en nuestro plató. A ver, Bonares. ¿Cuántas Salomé hay aquí? ¿Hay alguna? Que levante la mano. Ay, mira. Qué barbaridad. No me digas. Qué barbaridad. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Hay más de diez Salomé aquí. Qué barbaridad. No dimos vueltas por allí. Claro. Es que... ¿Dónde estaba ahí? ¿Dónde estaba ahí? Allí buscando que no había y está todo aquí en el plató. Es que es la patrona de Bonares. ¿Cómo se llama la patrona? Salomé. Santa María Salomé. Santa María Salomé. Claro que sí. Santa María Salomé. Y además le trajo suerte a Valentina que ha conseguido una llave y nos vamos... No me te olvida este nombre. Este nombre no me te olvida. Nos vamos a por la llave. La primera llave de la noche en Bonares. Está aquí. Ahí, 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 ahí. Bueno, ya estamos aquí en la puerta. Valentina ha conseguido la primera llave de la noche en Bonares por la ayuda del pueblo de Bonares que se volcó totalmente. Y también por las buenas piernas que tuvo para ir corriendo. En ese momento sí. Yo no sé lo que pasó, pero vamos, corrí, corrimos, corrimos. Bastante, bastante. Y Francisco también corrió. Sí. Un poquito. Claro, también se ponía por medio. Valentina, tenemos diez llaves. Y puedes elegir una. Tienes todas para elegir. Una sola abre la puerta de la casa. Recordamos que solo una llave abre la puerta de la casa y Valentina tiene la opción de escoger la que quiera. Así que, tú dirás. Ana, ve. Dime. Ayúdame. ¿El día cuatro? Pues venga, el día cuatro. ¿El día cuatro lo que nació? Mi nieta. Mi nieta. Mi nieta. Bueno, seguro. Público de Bonares. ¿Seguro? ¿La cuatro estáis de acuerdo? ¿El público? Sí. ¿La cuatro? ¿La cuatro? ¿El día que nació tu nieta? Mi nieta, mi nieta. Fantástico. Bueno, pues Valentina ha elegido la llave número cuatro. Cuando tú quieras. Aquí está. Adelante, Valentina. Coge tu llave y ya tiene una llave. ¡Bien! 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 ¡Ya tiene la llave, Valentina! ¡Vamos, Laubi! Pero ya no voy a meter la mano, eh. ¡Ya no voy a meter la mano! ¡Vamos, Laubi! ¡Ah! ¡Ya no voy a meter la mano! ¡Ya no vamos a meter la mano! ¡Ya no voy a meter la mano! ¡Ya no voy a meter la mano! ¡Oh! ¡Puety, aqtú! Volvemos en 5 Minutos ¡Vamos la Ubi! ¡Vamos la Ubi, vete la mano, eh! ¡Estamos los dos asustados! ¡Qué asco! Pero bueno, si está aquí Rocío, de Campesina, Rocío, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro cercado. ¡Es una casa en el barrio! Rocío, con Rocío siempre aprendemos muchas cosas. Y hoy supongo, Rocío, vamos, no hay que ser muy inteligente para suponer que hoy vamos a aprender de cabras. Bueno, ¿algo parecido? Sobre todo, bueno, yo estoy encantada, que también lo ha dicho Rosa, de estar rodeada de estos animales. Sí. Y tú te has dado cuenta... De cabra y cabrito. Hay cabrito. Claro, claro. Y tú te has dado cuenta lo sabio que es el refranero popular y la cantidad de dichos que tenemos y solemos utilizar con estos animales. De verdad. La cabra tira el monte. Ese me gusta mucho. Sí. Porque la cabra tira el monte es la creencia. Exacto. Meter las cabras en el corral. De verdad. Y mi favorito es estar como una cabra. Claro, estar como una cabra... Esto es importante. Mucho de esto ayuda a superar las cosas. Y, Enrique, ya que tú eres de tanto preguntar y como nos gusta aprender un poquito, he estado toda la semana documentándome y llevando a cabo una ardua labor de investigación hasta que he llegado a la conclusión. Por favor. A ver. Estar como una cabra. Este es el ejemplo. Estar como una cabra. Mira, 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 mira. ¿Qué viene, qué viene? ¡Anda! ¡Qué máquina! ¡Toma! ¡Qué viene! ¡Penomeno! ¡Enseñado! ¡Toma! ¡Mira, mira, mira, mira! Pero bueno, esta sí que está como una cabra. Mira, mira, mira. ¡Oh, qué bonito! ¡Qué máquina! ¡Ole! ¡Pero es para la olimpiada! ¡Claro! ¡Claro! ¡Es una cabra para la olimpiada! Así, así. Ya nos podemos empezar a orientar un poquito, ¿no? Es como Enrique. Claro. Es como Enrique que no para de moverse. Porque son cabras, Enrique. Enrique no para de moverse, Enrique es como una cabra. Yo estoy como una cabra. Yo también, porque me meto en uno fregado. ¿Y quién no tiene una pedraillada? Me faltan a los botes que dan a cabras. A los saltos. No, no, no. Pues, Enrique, yo no sé si sabes que tenemos en Andalucía las cabras más importantes. Somos una gran potencia en cabras. Sí, somos una potencia en cabras. Sí, sí, así como suena. Y además tenemos, por cada ocho andaluces tenemos una cabra. Hay un millón de cabras en Andalucía. Y para que te hagas una idea, Enrique, una cabra de la especie andaluza, hay seis especies, ¿vale? En Andalucía puede llegar a dar hasta cuatro litros de leche al día. ¡Cómo está! Muy bien. Esto se traduce en que al año, una cabra de estas, pueden llegar a dar hasta 500 litros de leche. Claro, y muchas familias tienen su cabrita para la leche diaria, para su sustento, es fenomenal. Exacto. Una familia media de unos cuatro miembros, si tiene una cabrita de estas en casa, no digo nada, rosa. Yo quiero una. O en el piso, o en el piso. En el piso es más complicado. Claro. Pues se puede abastecer, pues, y cada uno de sus miembros, pues, consumir un litro de leche de cabra. Porque además, no sé si sabes, que el hombre, la primera leche que llegó a consumir hace muchísimos años... Pues la de su madre. ¿Y después? ¿La de la cabra? Muy bien. O sea, que fue la segunda leche que tomó el ser humano, fue la de cabra. La de cabra, sí. Pero, Enrique, a ver, que yo te vea. Sí. Que te vea nuestro público, por favor. Venga, cabra, como una cabra. A ver, yo, Enrique, lo veo, tú estás contento, yo lo veo, un hombre feliz, ¿verdad? Totalmente, optimista, como Antonia, optimista. Enrique Romero es un hombre feliz, ¿verdad? Claro, totalmente. Yo lo veo. Mientras estemos vivos, claro, mientras estemos vivos hay que estar optimista. Claro. ¿Y ahora qué pasa? Pues, atención. Miedo me da. No te lo tengo que decir yo, sino estas cabras. ¿Qué me van a decir? Porque las cabras detectan a las personas felices. No me digas, ¿y cómo lo hacemos? Hola. Sí, sí, sí. Toma, esto es verdad. Si no eres feliz, no te gustas a las cabras. Claro. Y te saca la lengua, mírala. A ver, ¿por qué se va? Espérate, espérate. Vamos a tirar. Espérate, yo sé cómo se viene. Toma, toma, toma. Eso es por felicidad, estoy haciendo trampa. Toma, toma. Toma, toma, toma. Toma, y aquella, toma, toma, toma. Ay, ay, ay. Toma. El estudio consiste, Enrique, en que un grupo de científicos ingleses, pues, se dispuso a estudiar este comportamiento y sí que analizan nuestro rostro y son capaces de distinguir entre las personas felices y las personas felices. Espérate, que eso lo tiene que corroborar un cabrero, Enrique. Sí, yo eso no lo he excusado nunca, ¿eh? No. No lo he excusado nunca. Seguramente me habrán hecho siempre de cazo a mí las cabras porque yo siempre he sido feliz, como mi madre, mi madre siempre me ha realizado la vida, pues, lo mejor me han hecho en mi cazo por eso, ¿no? Claro. Pero no lo he excusado nunca, ese dato, ¿eh? Pues, muy, muy atentos. Un estudio de una universidad dice que las cabras detestan a las personas que son felices. Felices. Y que llevan hierba en la mano. Esta es la que detestan. Y prefieren irse con que yo. Prepararos porque hay una prueba con las cabras. Así que ahí, haciendo amigos de las cabritas que están ahí comiendo, le damos un poquito de pasto, pero nosotros nos vamos a Bonares con nuestra segunda prueba, que es espectacular. Aquí hubo magia. Nuestra concursante, Antonia, hizo magia en Bonares. ¿Estáis dispuestas a superar la prueba aquí en Bonares? Por supuesto. A ver, para conseguir una llave, que puede ser la que abra la puerta de la casa en el pueblo, tenéis que reunir en la plaza de Bonares, es decir, donde estamos ahora mismo, eso es, a todos los vecinos que consideréis, hasta que su edad, más o menos, hasta que sus edades sumen 500 años. Ojo, margen de error. Como los guionistas de este programa, son la verdad, un auténtico desaguisado, pero tienen buen corazón. No han dicho, tenéis un margen de 25 años, por arriba o por abajo. Y tenemos una pizarra, y vosotros diréis, ¿y por qué tienen la pizarra? ¿Para qué tenemos la pizarra? Para apuntar a los añitos. Bueno, vamos al ataque. Vámonos que nos vamos. Vamos a Bonares. Venga, vamos a Bonares. Tenemos que conseguir sumar 500 años sin pasarnos. Vamos. Pero no podemos preguntarle la edad. No, 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 yo no digo nada. No podemos preguntarle. Señora, buenas tardes, ¿le importaría concursar con nosotros? ¿Eh, su madre? ¿Aquí se sube ahí con nosotros? ¿Es su madre? ¿Va a salir usted en la tele? Venga, pues yo también si quiero. Venga, yo también si quiero. Vámonos. Venga, la verdad que tiene un poder de convicción, lo han convencido. Buenos días. Buenos días. ¿Le gustaría a usted concursar con nosotros? Yo soy muy pesado por esas cosas. Bueno, en brazo no lo vamos a coger. ¿Qué tengo que hacer? ¿Usted también quiere? Espérate, vamos a ver. Espérate, tenemos que calcular la edad. ¿Nos podemos llevar a todo el mundo allí? Sí, sí, está bien. ¿Cuánto tiempo hace que hizo la comunión? Por ejemplo. Yo hice la comunión, pues puede ser 59 años. Va bien, va bien. ¿Está bien? ¿No te puede pasar? No, no, está todo controlado. Vale, 59 años. Vámonos, que nos vamos. ¿Usted viene conmigo a concursar? ¿Dónde veis? Allí, mira, allí. Allí, allí se pone usted. ¿Está jubilado? Ya ha hecho la mili, ¿no? Hace mucho que te jubilaste. Ya ha hecho la mili, ¿no? Tres años que te jubilaste. Tú ya vas a calcular. Pero ya ha hecho la mili, chiquillo. Oye, como se nos vayan los que están allí reunidos. Espérate, este es de la gorra veniendo. Este hombre, porque se ha sentado donde está Vale. Venga, vámonos. ¿Usted nos quiere ayudar a nosotros a ganar una casa en el pueblo? Sí. ¿Sí? A poco o no, que nos vamos. Venga. ¿Usted cómo se llama? ¿Cómo se llama? Diego. Oye, ¿dónde vais? Vení un momento. Vení para acá. El de las gafas, el de las gafas. El de rojo. ¿Usted si viene conmigo? Ya tenemos que hacer un cálculo. Otro más, ¿eh? Nos va a venir usted de penda. Con otro más, ya va. Esto es un atraco. Esto es un atraco más normal. Yo creo que ya ahí he llegado yo a los 400. A los 400. Venga, vámonos. A por ahí. Venga, Antonia, te está animando. Venga. ¿A animarse? ¿Quién es capaz de ayudar a Antonia, hombre? Ayúdame tú. Tenemos que ponerla acá en el campo. Venga, a ayudarle, Antonia. Ya vamos sumando. A ver si nos pasamos. Solamente te puedes pasar 20 años sobre 500. Creo que ya hemos terminado. Sí, muchas gracias. Venga, ponelo aquí todo. Que vaya salito, muy guapo. Que vamos a ver si juntamos los 500 en años. Y yo me llevaré una casa en el pueblo. Y además os voy a invitar a una cervecita. Bueno, muy bien. Tenemos que ayudarle a Antonia. Muy bien, Antonia. 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 Bueno, empezamos. Nombre y edad. Fernando. Sí. 70. 70. Siguiente. Teatriz, 32. ¿Usted amigo? Diego, 64. Hipólito, 70. 70. Espérate, vamos a hacer un cálculo a ver cómo vamos, ¿no? 272. ¿Pensáis que vais corto o habéis pasado? No, yo creo que vamos bien. Nos hemos quedado en Hipólito. Señora, ¿cuántos años tiene usted? Yo tengo 69. Cristo, 42. 42. 42. Manuel, 70. Manuel tiene 70. Recuento. ¿Cuántos años tiene usted? Ahí está. Llevamos 453 años y nos queda, ¿cómo te llamas? Cristóbal. Cristóbal. ¿Y Cristóbal, los dos? Cristóbal Juniors. ¿Qué es tu hijo? ¿Los dos? ¿Tú cómo lo ves, Cristóbal? Yo creo que va a estar por ahí, por ahí. Va a estar bien. ¿Que va bien? Sí. Espérate, vamos a dejar el complementario a Cristóbal, chicos. Hemos tenido buenos ojos. ¿Cuántos años tiene, Cristóbal? 41. 41. 4, 9, 4. Cristóbal, ¿cuántos años tienes tú? Seis. Seis. No. No me lo puedo creer. ¡Oye! Increíble. No está preparado. De verdad, no está preparado. ¡Qué máquina! Pero, por favor, contratarla en la universidad. Por favor, por favor. Increíble. Increíble. Bueno, vamos, esto es para dar la vuelta a ruedos. De verdad que no estaba... ¿Cuál es mi cámara? ¿Cuál es mi cámara? No estaba preparado. Os lo juro, vosotros diréis, es que la tele ha cortado. Esto es tal cual. Ha acertado 500 justos. Cristóbal ha sido la clave para llegar a los 500 justos. ¡Arriba! ¡Arriba! Con la ayuda de todos estos señores y de Rocío, ha clavado la cifra. 500 años suman y tiene una llave para la casa en el pueblo. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien! 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 Bueno... Sorprendente, increíble. 500 justos. Parecía imposible. Un milagro. Bueno, Antonia, te has ganado una llave, no, una super llave. Vamos para la puerta. Vamos para la puerta. Ponte aquí, ponte aquí, porque como tenga el mismo ojo para la llave, los demás, Joaquín lo tiene a casa y Valentina tampoco. Como tenga, como Antonia tenga el mismo ojo para elegir la llave, va a ser increíble. ¿Tú ya sabes la llave o lo tienes que pensar? No. Yo ya lo tengo, pero vamos, yo no sé, quiero que mi sobrina Rocío, pues me ayude un poco. Yo para mí, ¿lo puedo decir? Sí, sí. ¿Mi número? Sí. Yo quiero el 3. ¿El 3? El 3. ¿Pero quieres consultarlo? Pero quiero consultar con mi... con mi sobrina. Con Rocío, que Rocío tuvo un ojo increíble a la hora de ir captando... Contando, contando, contando para clavar los 500. Digo, calculando los años de cada uno de los vecinos de Bonares. De los vecinos de Bonares. Rocío. Rocío, ¿te parece bien el 3? Me parece estupendo el 3. ¿Perfecto? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Sí. Pues Antonia ha decidido elegir la llave número 3. Adelante. Vamos a coger el travesí, hay suerte. Y ojalá ahora la puerta de la casa. ¡Muchas suertes! ¡Muchas suertes! Su primera llave. Ahí está. Atención porque vamos a nuestro jurado, a Enrique Rugger y a Rosa. Venimos por aquí porque vamos a la prueba de las cabras. ¡Uy, la prueba de las cabras! Enrique con la guerra. ¡Uy, la prueba de las cabras! Bueno, tenemos que estar atentos, confusantes, y en casa también porque Enrique, que, que... Enrique, tú has sido cabrero. Yo he sido cabrero, muchos años. Muchos años. Las cabras tienen muchas cosas peculiares, como lo ha contado la amiga Rocío. Sí. Fue el primer animal doméstico que hubo en la tierra. Es decir, el hombre... ¡No me digas! ¡Fuerte, eh! Igual que la fue la primera vez, después de la madre, fue el primer animal doméstico. También hay que decir, que lo hemos hablado en otros programas, Enrique, que tiene un estómago muy fuerte. Ella tiene cuatro estómagos. ¿Cuatro estómagos tiene la cabra? La cabra tiene un estómago y dentro del estómago tiene cuatro estómagos. Y ella no para de comer. Exactamente, no para de comer. Y además, todo lo diluye, todo se lo come. La cabra es un animal que le gusta todo. Poneros por aquí, Valentina, Antonia, Joaquín, venga, poneros por... Tú allí en aquella parte, Joaquín, ahí, 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 y Antonia. Bueno, ahora tienen que... A ver, Víctor, tienen que llamar a las cabras. Y lo primero que tienen que hacer es hacerle caso a Rocío, que han dicho a Rocío que tienen que estar felices, ¿vale? Lo primero, felices. No puede ser una persona saborida, bueno, tienen que estar felices. Tienen que estar felices para que las cabras se acerquen. Exactamente, eso es lo que dice el estudio, si no lo ha contado. Eso es lo que dice el estudio. Si le puedes llamarla, pues, birri, birri, o... Rike, ponte para allá que me... A ver, no, a favor. La clave está, a ver qué concursante consigue que se le acerquen más cabras. Tiempo, a ver... Venga, Rike. Venga, llámala. No, no, éste no va, éste no va. Ahí, ahí, ahora, ahora, ahora. Ahí, ahí, ahí. Valentina, llámalo. ¡Biri, Biri! Ahora, ahora. ¡Eh, Biri, Biri! ¿Está bien? Bien, bien, está bien muy bien. Están siendo demasiado, ¿no? No, están usando mucha comida, la comida de las cabras. Están haciendo bien. Venga, vamos. Estamos asustando. Llámala, llámala. Llámala, vamos. Viene, viene, viene. ¡Viene, viene, 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 viene! Hay una de esas tres. Una, una de las que tiene más hambre. ¡Viene comida, chiquitillas! ¡Qué listas son! ¡Oye, pequeña! ¡Eh! ¡Vamos, Marilita! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ven! ¡Antonio, Antonio, mira, Antonio! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! Es la misma. Es la misma. ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! Las manos nos asustan. No, porque tiene miedo. Tiene un poquito de miedo. ¡Vamos, ya! Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡tiempo! ¡Tiempo! Bueno, en día, vuestro sitio no habéis tenido mucho éxito, ¿eh? Ha habido un éxito relativo. ¡Oye, António, hija! Bueno, a ver, Rosa, Enrique, después de este, no sé cómo calificarlo, intento, de este intento... De que las cabras se acercaran a la persona más feliz o a la que mejor la llamaran. Efectivamente. ¿Consideráis que hay llave, no hay llave? Yo creo que sigan eso, bueno, lo esperan eso bastante bien, ¿eh? Bueno, pero lo esperan eso bastante bien. Lo han intentado. Sí, lo han intentado. Y además he visto un gesto muy importante, que Joaquín se ha casado, va a doblar las pinas para coger una alpaca. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no, ay, yo! ¡No! Lo has treinado. Yo también. La primera vez en la vida de Joaquín que ha doblado el espinazo. Sí, ya no vale para pruebas científicas ni nada, Enrique. Bueno, Enrique, ya que hemos conseguido ese hito histórico de que Joaquín doble la espalda, aparte de eso, ¿quién crees tú que lo ha hecho mejor? Hombre, yo he visto que la cabra ha aguantado más con... La han hecho, también se le ha acercado a Antonia, se le ha acercado a la cabra, pero ha aguantado más la cabra con Joaquín, he visto. Es decir, porque Valentina no se le ha podido acercar mucho a la cabra. Entonces. Rosa, ¿tú te opinas? Yo no lo mismo, además tú eres el encendido. Pero sí, de verdad, ha aguantado más tiempo con Joaquín. Ya, a ver, porque la cabra la ha visto doblar de pie. La paja. La cabra se ha sorprendido. La ha alimentado muy bien, la ha puesto gorda a toda. La alimentado muy bien. Por tanto, la llave que da nuestro jurado a la prueba de la cabra se acerca a la persona feliz, se la lleva Joaquín. Vamos por la llave. Venga. Vamos por la llave, Joaquín. La primera vez que has trabado en tu vida. Esto te merece como menos dos llaves. Ponte ahí, ponte ahí. Bueno. El lomaíto. Te va a meter a cabrero, ¿no? A cabrero. Están hechas trabadas las cabras, vaya tela. Bueno, Joaquín, tus amigos están sorprendidos. Mira, allí están Javier y Tomás, que no se lo creen. No, 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 no. Estamos impresionados que allí ha doblado la espalda. Una llave, un número. ¿Lo tienes ya pensado? Voy a elegir el cinco. ¿El cinco por qué? Porque es el número que le gusta a mi hija, que es lo más bonito del mundo. Es el día que cumple años mi mujer, que es otra preciosidad. ¿Qué es? Es el mes que nació mi hija, que es mayo también. Y por el surco, a esas quiero yo. Muy bien. Bueno. Joaquín ha decidido, lo tiene claro, elegir la llave número cinco. Sin premio, ¿eh? Sin premio. Sin premio. Adelante, Joaquín. Coge la llave número cinco. Ahí está. Ya tiene una llave. Se estrena. La llave de la cabra. La llave de la cabra me la llevo. Ahí de Joaquín, ahí está la primera llave que consigue Joaquín ahora. ¡Vámonos, Ubi! Pero yo no voy a meter la mano, ¿eh? ¡Vámonos los dos asustados! ¡Vámonos los dos asustados! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Cuidado! Bueno, ahí está el público de Bonares echando el resto. El público de Bonares. Ya sabéis, cada uno de nuestros concursantes tiene actualmente una llave, pero vamos a por otra llave. Prueba en las calles de Bonares. Nuestro protagonista es Joaquín. Joaquín, ¿cómo estás? Muy buenas. Acompañado de Javi. ¿Cómo estás, Javi? Encantado, hombre. Igualmente, Tommy. Encantado. Esta prueba, que es muy importante, que consiste en lo siguiente. Vamos, a mí. Para conseguir una llave, tienes que recurrir a la ayuda de los vecinos, como se ha hecho toda la vida de Dios en los pueblos. ¿En qué consecuencias? Nada. Tu objetivo es encontrar a este adorable niño, este adorable niño, encontrar a este adorable niño que hoy tiene unos poquitos o unos cuantos años más. Preguntando a toda la gente que pueda del pueblo. Al enterrado no, ¿no? También, que este se los conoce a todos. Javi, échame una mano, que tú controlas esto. Venga, ahora, tira, tira, tira. ¡Ah, pero esto es peor que los toros! Javi, Tommy. Venga, venga. Ahí, Tommy. Bien colocado. Bueno, ya está. Ahora y vamos bien. ¡Vamos! Hay que pedirle pita a los vecinos. Que nadie lo sabe. Matar hilero. ¿Dónde está la llave? Matar hilero. Vamos allá. Hay que pedirle pita a los vecinos. Vamos allá. Aquí hay mucha gente. El viejecito, que es mejor. El viejecito, que es mejor. Venga, vamos a preguntarle, venga. Bueno, ¿usted sabe quién es este o no? De aquí, del pueblo. ¿Cómo que no? No sabe quién es. ¿Tú sabes? ¿Tú eres del pueblo? Señora, ¿quién es este del pueblo? Que te va a pagar recibo de los un años. Allí está el alcalde. Allí está el alcalde. El alcalde lo conoce. Allí está. Allí está el alcalde. El alcalde. Hombre, alcalde lo sabe. El alcalde. Como no está empadronado, es para reírlo. Vale saludarte, alcalde. ¿Cómo estás? ¿Cómo es el alcalde? No me digas que tú no conoces al vecino. ¿Te suena? ¿Tú lo conoces? Pues dime, la puta pista. ¿Tú no tiene que tomar pista? ¿Tú entonces haría trampa? ¿Qué no? ¿No puede tomar pista solamente? ¿Cómo se llama? Se parece un poco más. Vamos, a mí a dar una pista. ¿Cómo se llama? Díganos dónde está. A mí a dar una pista. Vive en la calle Larga. ¿En la calle Larga? En la calle Larga. En la calle Larga. Y es uno de los artistas locales que pone cruces en el pueblo. Ah, uno de los artistas. Venga, vamos a preguntar a qué artista. ¿Qué artista es, coño? Ya está, no le pregunte más. Hay que encontrarlo. Ah, que hay que encontrarlo. Juan Antonio, en la calle Larga. ¿Cuál es la calle Larga? Pero lo mismo está... Alcalde, en la calle Larga, ¿cuál es? Escúchame, que lo mismo vive en la calle Larga, pero está por aquí. Ah, que está por aquí. Claro. Escúchame, ¿Juan Antonio quiere? ¿Cuándo se llama Juan Antonio? No, no. ¿A dónde está Juan Antonio? En el Estado. Ahí está, está en el Estado. Ese es, ¿no? No. El alcalde. Que no es. Que no es, dice. No es, hombre. Que no es. Que no. Mírale la cara. No, callao. Mírale la cara. Tienes que buscar a un hombre, que no sé la edad que tiene, mayor, que se parezca al niño. ¿Cuándo la chica? Este es el alcalde. Yo, Antonio, estoy diciendo que se parezca a ti. Antonio, ¿qué es tú, coño? Que no es. Yo lo único que me parezco es que me llamo Juan Antonio. Claro, pero no es. Que no es, no. Es un artista, ha dicho. Vamos, venga, vamos por aquí, venga. Vamos por aquí, venga. Vamos por aquí. Venga, tenémoslo. Escúchame. Escúchame, Javi. Camarero, ¿quién es este? El camarero sabe todo. Te lo digo ya. Sí, sí, venga, hombre. Se llama Juan Antonio. ¿Está por aquí? ¿Cómo es el mote? ¿El mote? ¿Cómo es el mote? Celestino, no. ¿Telestino? ¿Telestino? No, no. Sí, Celestino, venga, dí. ¿Pero lo ve como ha vestido? No, Celestino, te cuido para hacer ver. Venga, hombre. Vamos por aquí, guillo. Vete por aquí, a la calle larga, frente a la palomotia. No, que puede estar por aquí. Está por aquí. Pregunta por dónde está la calle larga. Sí. ¿Quién es? Tú sabes quién es. Venga, venga, que va a salir. Sí, sí, no te tape, coño con lo guapa que eres, cómo te va a tapar. ¿Quién es? Tú sí sabes quién es, dime la verdad. ¿Quién es? Dime, ¿dónde anda, dónde anda? Dímelo, niña, que te va a salir conmigo. En la calle larga. Pero si está en la plaza, me han dicho. En la plaza no está. ¿No está? En la calle larga. ¿En la calle larga cuál es? Vamos allá, ¿no? ¿Y qué número más o menos? Ay, número no sé. Pero más o menos, es como el color de la casa. ¿Más o menos? Blanca, creo. ¿Blanca? ¿Blanca al lado de qué está? Enfrente de las almacias. En la esquina de una calleja. En la esquina de una calleja. Un investigador es extraordinario, le saca lo que quiera a todo el mundo. Tiene una labia, un fenómeno. ¿Para dónde va? Tommy dice que para allá. Te ha dado una pista. Te ha dado una pista y no te ha coscado. ¿Quién es? Te ha dado una pista por ahí. Dime, dime, dime. ¿Alguien te ha dado una pista? ¿Quién es? Desde Juan Antonio de los Huevos. Juan Antonio de la calle a la izquierda. ¿Y allí estará? ¿Por allí estará? Por aquí no estará, no, por la plaza. ¿Tú lo has visto? Pero me están diciendo que está por allí. ¿Qué le han dicho? Está por allí. ¿Está por allí? ¿Por allí está? Vamos para allá, vamos para allá. Espérate, espérate, escúchame. ¿Qué? Que ya tiene una pista muy importante. ¿Cuál es Juan Antonio de los Huevos? El de los Huevos, ¿no? Espérate. ¿Qué? ¿Cómo se llama él? ¿Cuál es Juan Antonio de los Huevos? ¿El de los Huevos? ¿El de los Huevos? ¿El de los Huevos tiene huevo la cosa? ¿Qué? Venga. Usted es Juan Antonio de los Huevos, ¿a qué ir? Este es usted, este es usted, este es usted. ¿Y se parece? Este es usted. ¡Eh, no me tiras! ¡Eh, no me tiras! ¡Qué máquina! ¡Qué máquina! La verdad es que estamos perdidos y se ayudo derecho. ¿Se parece, coño? Un poquito menos pelo, pero se parece. A ver, a ver, ¿cómo? ¿Se parece más a este? Juan Antonio, encantado. Dame la foto, escúchame. A ver. Vamos a rolar, Juan Antonio. Espérate, ponla al lado. ¿Se parece o no se parece? ¿Lo que se parece, coño? ¿Eh? ¿Este eres tú o no? Me han dicho el alcalde contra el artista del pueblo, ¿eh? Juan Antonio, ya ha pagado. No, no, no. Hace las cruces de mayo, ¿no? Hace las cruces de mayo. ¿Hace las cruces de mayo? Hábeis visto. Hábeis visto. Hábeis visto. Hábeis visto. Hábeis visto. Hábeis visto. Bueno, ponelo por aquí los compañeros. Este es el que se orientó, que estaba por aquí. Este es el maldito. Este es de logística y sabe por dónde tirar. Este es jefe de logística. Bueno, atención. Como Joaquín se ha venido acompañado de unos compañeros fantásticos, Javi y Tommy, que es jefe de logística, han conseguido superar la prueba. Este señor, Juan Antonio de los Huevos, es este niño. Así que, Joaquín tiene una llave. Joaquín tiene una llave. Bueno, Joaquín consiguió superar la prueba. Juego y rápido. Muy ágil. Así que tiene otra llave, Joaquín. Vamos por la llave. Es un fenómeno. Sin doblar la espalda. Sin doblarla, también. He hecho doblarla a mi amigo también. Sin doblar la espalda. Qué chulo la lube esa. Bueno, Joaquín, segunda llave. ¿Te costó trabajito? Te orientaste rápido. Bueno, me costó un poquito, pero tenía a jefe de logística y a la de la colosina O. ¿Cómo me dieron los dos? ¡Penómeno! Me dieron de arte. Bueno, Joaquín. Qué bueno acompañado. Va a elegir tu segunda llave. ¿Lo tienes claro o tienes que pensar el número? Lo tengo porque me lo ha dicho mi niña y vengo... ¿Ah, tu niña te ha dicho...? ¿Sí? También. El número 10 quiere ella que lía. El número 10. ¿Por qué? Ahí está. A ella le gusta el número 10. ¡Oh, esa es! Como el padre cuando jugaba al fútbol, jugaba con el 10, con figuras, pues ella quiere el 10. ¿Tú le haces caso siempre a tu niña? A mi niña. A mi niña y a mi mujer. Bueno, pues Joaquín, por indicaciones de su hija, decide elegir la llave número 10. ¿Cómo ya? Adelante, Joaquín. Coge tu llave número 10. La segunda llave. Ahí está. ¡Vamos, Joaquín! Segunda llave de Joaquín. ¡Mucha suerte! ¡Vamos, vamos! ¿Cuál será la llave que abre la puerta? Sube al marcador la segunda llave de Joaquín. Ya tiene dos llaves, dos posibilidades para abrir la puerta de la casa. Bueno, bueno, y eso sí pega un pase. ¡Olé! ¡Vale! ¡Sevillana! ¡Vale a una cruz que pone las cuatro esquinas! ¡Vale! ¡Sevillana! ¡Vamos, para Rosa! ¡Rosa! A ver, Rosa, cuenta, ¿no? ¡Vale! ¡Uf, aquí! ¡Vale, bueno! ¡También lo lleva, que es muy bonita! ¡También lo lleva, que es muy bonita! ¡Vale a aprovechar que no! ¡Viva la mano de mi mamá! ¡Ahí está la guapa! ¡Un momento, un momento, un momento! ¡No te arranques, no te arranques! ¡No te creas que estamos locos! ¡Pero bueno, a favor de irte a tu actriz! ¡Pero yo soy flamenco! ¡Vale, Rosa! ¡Olé! ¡Vamos, ya! ¡Olé! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Tiene una cosa que con tu florecilla, color de rosa! ¡Tiene una cosa que con tu florecilla, color de rosa! ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé, Rosa! ¡Vámonos allá! ¡Vámonos allá! ¡Tiene una cosa que con tu florecilla, color de rosa! ¡Olé! ¡Olé! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vámonos allá! 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 Bueno, ya está con nosotros Rocío y con ella siempre aprendemos Muchas cosas muy interesantes Aquí en una casa en el pueblo Rocío, ¿qué te pasa? ¿Estás resfriada? No ¿Ah, no? ¿Entonces? Perdonadme, público Porque estoy un poquito ya Liada con las alergias Ah, claro Esta ya empieza la época de las alergias Sí, bueno, todavía no ha llegado la primavera Pero yo ya empiezo a notar los síntomas Y Enrique, tú no te has preguntado Nunca no te has dado cuenta Que antiguamente parece que había menos alérgicos Es cierto, bastante menos Es que ahora el caso es que cada vez hay más alergias No sé por qué Eso es No sabemos por qué Pero yo no recuerdo en la época de mis abuelos Desde luego que hubiera tantos alérgicos Pero fíjate en el dato Porque actualmente Uno de cada cuatro andaluces es alérgico Qué barbaridad Sí, ha crecido muchísimo esa cifra Pero es que, agárrate Porque se calcula Que en cinco años La cifra se multiplique por dos ¿Quién está? En cinco años En tan solo cinco años En el 2024 Se estima que esta cifra se multiplique por dos Y la mitad de los andaluces Seamos alérgicos O sea, uno de cada dos andaluces Vamos a tener Vamos a padecer algún tipo de alergia Exacto Sí Y si te fijas Además te puedo contar Que por cada alérgico que hay en un pueblo Hay cuatro alérgicos en la ciudad Ah, o sea que en la ciudad La alergia es mucho más complicada Sí En la ciudad hay cuatro veces más alérgicos Que en el pueblo Está más extendida Eso es Está más extendida Pero es que además Sigo añadiendo Te enrique Las partículas de polen en la ciudad Son 27 veces más dañinas ¿Y por qué? ¿Qué pasa en la ciudad? Que las partículas de polen cambian Que son más malas Tienen más mala idea Son más perjudiciales Para los alérgicos Sentimos más molestias Mira, para que nos pongamos un poquito en situación Imagínate Que tenemos colgando del cuello Una cadenita muy muy fina Sí Y de esa cadena Cuelgan 27 kilos de peso Y tú tienes que hacer Pues tu rutina cotidiana Tienes que ir a trabajo Tienes que cuidar de los niños Hacer deportes Con 27 kilos colgando Problema, Rocío Hombre, esas son más o menos Bueno, las molestias Para que nos pongamos en situación ¿Qué tiene que padecer un alérgico Cuando tiene una crisis grave de alergia? Pues tú imagínate Que nos movemos Y nos vamos al pueblo Y ahora en el pueblo El alérgico Sufre menos molestias Que en la ciudad Se libera De casi casi todo ese peso Se queda Pues no con 27 Se queda Con tan solo un kilo Imagínate Qué alivio Poder estar mucho más tranquilo Mucho más relajado Con menos molestias O sea, a ver La alergia es la misma El polen es igual Pero en la ciudad El polen ese Es más fuerte Es bastante más dañino No te puedo decir No podemos concluir Que si nos mudamos a un pueblo No vamos a ser alérgicos Pero sí que nos vamos a sentir Mucho más aliviados Esto tiene un porqué Y es que Las partículas de diésel Que se generan En los tubos de escape De los vehículos Se adhieren A las partículas de polen Se pegan Y las convierten En mucho más dañinas Para los alérgicos O sea que el problema Está en el diésel En el diésel En esa contaminación En el combustible De los automóviles Eso es Mirad esta pantalla Aquí vamos a ver Una imagen Que no sé si os suena Ellos son Amis Son ciudadanos Que forman una comunidad En Estados Unidos Ellos se caracterizan Porque viven Como se vivía Antiguamente En el siglo XVIII No tienen tecnología No tienen electricidad Y viven en el campo Y por lo que veo Tampoco tienen combustible Pues unos científicos Han comprobado Que los niños Amis No padecen alergias Los Amis No son alérgicos ¿Y por qué? Pues se han ido Han vivido un tiempo con ellos Y han descubierto Que los niños Como viven en el campo Están en contacto Diario con animales Con su estiércol Caminan descalzos Beben leche recién ordeñada Y respiran Toneladas y toneladas De polen ¿Qué pasa con eso? Pues que afortunadamente Esos niños Están inmunizados Es lo que viene pasando En el pueblo En el pueblo Los niños También están en contacto Con el campo Y no les afecta igual Los polenes En este caso Que nos afectan A nosotros Que vivimos en la ciudad Claro O sea que en el pueblo Tiene menos alergia Porque hay menos combustible Menos polución Y por lo tanto La calidad de vida Es mayor Y se sienten Un poquito más relajados Los alergios Que a todos Nos viene bien Y ahora Atención concursantes Porque os traemos Unas preguntas Relacionadas con las alergias En Andalucía Bueno Vamos a ver Esta es la pregunta Que tenemos ¿Qué provoca más alergia A los andaluces? Ojo Vamos a ver Las cuatro posibilidades ¿Qué provoca más alergia? El ácaro Posibilidad número uno Dos El polen La posibilidad número tres Que puede provocar más alergia Lactosa Y la cuatro Pelo de animal Fundamentalmente de gato También de perro Sí El caballo también El caballo también Tenéis que elegir Una de estas posibilidades En casa También estáis pensando A ver Qué curioso Qué es lo que provoca más alergia A los andaluces Tiempo Los cuatro son alérgenos La verdad es que los cuatro Están a la orden del día Mucho Ahora Tiempo Bueno Transcurrió el tiempo Vamos a ver Qué dicen nuestros concursantes Valentina El polen El polen Es decir Opción B Dice Valentina Antonia El pelo de animal El pelo de animal Opción D Y Joaquín El polen El polen Opción número B Y la respuesta correcta es El polen El polen ¿Qué árbol provoca más alergia en Andalucía? Qué árbol Esto sí que es curioso Porque uno siempre ha pensado en tosas pequeñitas El árbol es muy grande Opción número 1 A ver La primera opción Plátano La A Plátano B Olivo C Ciprés Y D El cerezo ¿Cuál de estos cuatro árboles Provoca más alergia a los andaluces? A ver si nuestros concursantes saben Yo no lo sé Tiempo Vamos a verlos todos Incluso el de la bolita Tiempo Bueno a ver qué dicen nuestros concursantes y así vamos aprendiendo también Valentina ¿Cuál crees tú que es la opción aceptada? Yo he puesto el cerezo pero me he quedado ahí El cerezo Opción D Antonia A ver a ver Antonia Plátano Plátano Opción A Y Joaquín El olivo El olivo Opción B Y la respuesta correcta es El olivo Joaquín Efectivamente Punto para Joaquín Empata con Valentina Oh no Empata no Llevo dos Ah que lleva dos Ah vale vale Bueno perdón La primera ha acertado también Enrique Ah que se te va a pasar Y por tanto Joaquín Es el ganador Ahí está Bueno El que más sabe de alergia El que más sabe de alergia Vamos a recoger la llave Ponte aquí ¿Cuántas llaves llevas ya? Dos y estas tres Y lo importante es que coja la que abra Bueno Un cerrajero puede tener muchas Pero tiene que saber la que abre Joaquín ya con esta va a ser tres Las llaves que tenga O sea tres posibilidades para abrir la puerta de la casa Joaquín A ver tú sabes ya Joaquín Qué llave quieres Qué número o no Ahora voy a coger la uno Ahora voy a coger la uno ¿Por qué? Por alguna razón Porque coge el cinco Coge el doble La diez La última Y ahora voy a coger la primera Vale Esa por eso ya O sea que Joaquín dice Vamos a ir la última La llave número diez Y ahora va a coger la llave número uno Adelante Joaquín Coge la llave número uno Ahí está Que tenga mucha suerte Ya tienes tres llave Tres llaves Es el momento de saber qué llave abre la puerta que puede dar lugar al gran premio Introdúce la Solo una llave abre la puerta Volvemos en cinco minutos Bienvenidos a las urnas Cada una se pone en un sitio Allí Anda La historia Ponte Quédate tú aquí Y ponte tú en medio Ahí No Por orden Joaquín aquí Aquí Y Antonio aquí ¿No te puede ayudar a nadie? No Aquí Venga Vamos, vamos No, aquí tienes que ser tú Sí Claro, tú quieres que se sustituyan No puede ser No puede ser Venga, vamos a ver Tenemos tres urnas Empieza por allí, ¿no? ¿Por qué? Porque es mejor, tío ¿Tú quieres empezar por el otro lado? Empieza por el otro lado, mejor Bueno La prueba de las texturas de la naturaleza Nuestros concursantes tienen que adivinar Qué hay dentro de estas urnas Pero claro Para eso le vamos a tapar los ojos Tenemos esta gafa aquí Le tapamos los ojos Y Valentina es la primera que va a comenzar Solo con el tacto Bueno, y el olor Tiene que adivinar Qué hay dentro de la urna Ponte la gafa Valentina Y cuando la tengas puesta Valentina de valiente Vamos a quitar La funda de la urna Ahora no veo nada, Enrique Esto se trata Que no veas Enrique, que no te veo A ti hay algo que te dé mucho miedo Ay, yo no sé ya lo que me va a dar miedo Me da hasta tu miedo Bueno, no te preocupes Tú no te preocupes Tranquilízate Hoy no veo nada, Enrique Vamos A levantar Ojo Yo prefiero no tener llave Yo lo meto a la mano Tienes que encontrar la llave Yo lo veo, Enrique, ¿dónde está? Uy, Enrique Qué barbaridad Yo no sé ni qué es Qué barbaridad Espera, espera No te des pistas Acércate Acércate Dame la mano Tienes que encontrar Para lo meto a la mano Tienes que encontrar la llave No, no, no Espérate Espérate Tienes que encontrar una llave que hay dentro Pero hay un ejército Alrededor de la llave De textura de la naturaleza que se mueve Aguanta, ¿eh, Valentina? Aguanta Adentro está la llave Sí, dentro Tienes que... Venga, Valentina Venga, vamos Venga, se mueve todo No, dentro, dentro Valentina Vamos, Valentina, ánimo Ay, Valentina Mete la llave, bebé Que me mueve Mete la mano La mano Menos mal, bendita inconsciencia Pero mete la mano Vamos hasta aquí hasta mañana Mete la bandida Ay, Valentina No, no, no Cuidado Cuidado La verdad es que... Da la llave adentro, Miquel Da dentro la llave Arriba, arriba Tienes que ir buscando A ver Ahí No, abajo Arriba, no Abajo Más, más, más Más, más Despacito Despacito Así no importa la llave en la vida Despacito 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 No le des fuerte No le des fuerte Despacito 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 No, no No golpea Si no la va a encontrar No No, despacito Despacio Ay, por Dios Floito Floito Despacito Que le va a morder Que le va a morder Despacito Que le va a morder Ahí, ahí, ahí Que le va a morder Que le va a morder Es que, claro La llave está Ahí, poco a poco Eso, ahora, ahora, ahora Eso, eso, eso Ve buscando Ve buscando Ay, por Dios Ahí, ahí Poco a poco Por Dios Llúdame, Enrique Ve buscando Que no lo encuentro Enrique Flojo, flojo, flojo Está, está la llave Ay, ay, ay Bien, bien Le está echando valor Despacito Despacito Esto Ay, por Dios Flojo, flojo, por Dios Despacito Ya te da igual, ¿no? Ya te da igual lo que haya Ella me ha puesto la llave Bueno, a ver Aunque no la encuentre Te damos otra oportunidad ¿Qué es lo que estás tocando? Es que no hay Gusano 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 Está tocando gusano Ya está, ya está Está tocando gusano A ver, quítate la gafa A ver Mira, te emblona todo Gusano Sí, señor Bueno, la ha echado valor Valentina la ha echado valor ¿Dónde está la llave? No la ha encontrado No, no está No, no, no Espera, sea valiente con los gusanos Bueno, Valentina ha acertado que había Y eso ya es mucho Hombre, por Dios Por favor Nuestro jurado decidirá Si con eso es suficiente Venga, mi arma Venga, vamos al siguiente Bueno, vamos a ver Qué es lo que hay en esta urna Tonia Y ya sabes que Teóricamente hay una llave Tienes que encontrar la llave Vale A ver si no Tenemos cuidado Yo, yo, yo me voy Yo me voy Una cosa en un cuerpo Bueno, tú estás tranquila Tú no tienes miedo No, no, no Pero qué es lo que es Está peor Está peor, pero que no es puesto No, está confiado y se lo ha enganchado Es mucho peor Este tiene tela Aquí sí se ve la llave Se ve lo que custodian la llave Bueno, Tonia Tienes que hacerlo muy despacito ¿Vale? Para no molestar a nadie A los elementos que hay dentro ¿Vale? Nada Hay que tener cuidado Y meterla muy despacito ¿Vale? A ver si tú consigues encontrar la llave Que te advierto Tiene dos guardianes ¿Dos? Dos guardianes tiene la llave Y que pillan toda una Coño No digas picardía Perdón Despacito Debajo de los guapitos Inconsciente de que la llave está Venga Ve metiendo la mano Eso, eso Con mucho cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Despacio, despacio No, no, no Al centro No, no, no No, no, no Mira, mira, mira Mira, mira No, no, no Al otro lado Antonia Lo tiene dentro de la boca No, no Despacito 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 Ahí Ahí está Bueno Muy valiente Quítate Quítate la gafa Qué valiente Hombre, David, Juana Qué valiente Qué valiente Qué valiente Ha estado Antonia Mira, mira Qué valiente Qué valiente Hombre, claro Ha conseguido la llave Antonia Que ha estado muy valiente Bueno, Joaquín Ahí, ahí ya Ahí pierdo yo ya seguro Póntela, póntela Póntela, póntela Esto no es nada Para lo que te queda a ti ahí Póntela, póntela Ni valiente Antonia Bueno, ahora le toca el turno A Joaquín ¿A ti te da miedo Especialmente de algo? A mí me da miedo De todos los bichos Esta prueba la iba a hacer Mi mujer Por eso he venido yo Te lo tenías pastado, ¿no? Claro Yo no voy a meter a mano Creo Bueno Tiene que encontrar Joaquín Y la llave Tiene que encontrar La llave en la urna Yo prefiero Pero no hay la llave Prefiero Pero la llave Lleva Vamos a hacer Y la llave está Mete la mano No la mete ¿Tú vas a meter la mano o no? Sí, inténtalo Échale valor Venga, acércate Acércate ¿Qué te pasa? Esto no me va a hacer ¿Qué te pasa? Te cuida si te pica Te muerde Serpiente no hay, que es una mala suerte Serpiente no hay, que es una mala suerte No sé Poco, poco Pero hay mucho Poco Mucho 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 ¿Qué te pasa? Despacito ¿Te ha ponido tú nervioso? Yo que te voy a poner nervioso Mira pa' allá Mira pa' allá ¿A dónde voy a mirar? No veo nada ¿Qué pasa? Dale pa' donde mire ¿Esto qué es? No, pero Esto no es nada Despacio No puede darle Que no le haga daño Despacito Cuidado que pita Que no pase nada Despacito Despacito ¿Hay algo? Es mentira Sí, ahí no es Despacito ¿Esto es arena? Sí, eso, eso Despacio Sí, me gusta Arena, ¿no? Vale, arena Sí Venga, ahí, ahí Venga, venga Venga, venga Venga, venga ¿Qué estás, coño? ¿Quieres? Avísame ¿Qué estás? Coño, me has asustado tú No digas picardía, hombre Es verdad, es verdad Que estamos en la tele Venga Venga Cuidado Cuidado, ahora, ahora, ahora Despacio 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 No Poco a poco Vete más Ahí, ahí, ahí Venga Ahí, ahí, ahí No puedo cogerla Venga, ahí, ahí Venga 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 Quítate la gafa Quítame tú la manada Ahí tú Quítate la gafa Toma, toma Yo que sé Son grillos, ¿qué? Son grillos, efectivamente La llave para Joaquín Ha acertado La ha echado valor La ha echado valor Bueno Pues nuestros concursantes Le han echado mucho valor Tenemos que consultar a nuestro jurado A ver si dan por válida La prueba de Valentina Que acertó lo que había en la urna Pero no terminó de encontrar la llave A ver Hombre, pero han echado mucho valor A ver Enrique y Rosa Le damos la llave a Valentina Le damos la llave a Valentina La ha hecho bien Valentina La ha hecho Era muy complicado Sí La ha hecho muy bien La ha hecho Ha metido muy estiruladamente la mano Ha sido una valiente Valentina la ha hecho no a su nombre La ha hecho no a su nombre Ha sido valiente Y yo creo que Y además ha acertado lo que era Ha acertado lo que era también Y yo creo que voy a quedar la llave Y nos vamos a la puerta Valentina Vamos a la puerta A recoger tu llave Venga Ha echado valor Vamos a ver Gracias Bueno Valentina Le echó valor No consiguió la llave Pero el jurado ha considerado Que por su valor Y también por adivinar Lo que había en la urna Es que no estaba Estaba difícil Estaba difícil encontrarla Mira que le digo Él te cogía Pero que va No había manera No había manera Bueno, Valentina Puedes escoger una llave ¿Qué número prefieres? ¿Qué llave cogemos, Nave? Una vez La que te dio tu nieta La que dijo la La Paula El número que dio Paula Venga ¿O esta va por mi nieta? Sí Y ella siempre le ha gustado El número 7 Que es tu número preferido Bueno, bonito ¿Vale? Bueno ¿Estás segura, Valentina? Sí Valentina decide por su nieta Elegir la llave número 7 Adelante, Valentina La segunda Ahí está la número 7 Gracias A tu actriz Bueno, pues ya tiene dos llaves, Valentina Y ahora ya vamos a Antonia Antonia Vamos a la puerta Vamos Antonia Bueno, Antonia Que ha sido La que ha estado más calmada en la urna Te has mentalizado, ¿no? Es que Al miedo Le da miedo de mí No a mí No yo del miedo O sea, tú asustas al miedo Yo asusto al miedo Esa es la táctica Y ha estado muy relajada Y además los elementos que había dentro Los animalitos eran desagradables No, bueno Son muy buenas Claro, muy valientes Son seres vivos Podría ser toreras Bueno Pues tengo unas ganas De acariciar un torito O una vaquilla Yo te buscaré uno adecuado Venga Eliges un número ¿Lo tienes decidido? Esta vez Se lo voy a dedicar A la madre de mi sobrina Ajá Bueno Que está arriba Entonces El que ella me diga ¿Qué le gusta? Tita, no me hagas esto Sí, claro que te lo hago Rocío se ha emocionado Sí, venga Se ha emocionado Rocío ¿Y hay algún número? ¿Te lo va a decir Rocío? Espérate, sí Si quiero que me lo diga ella O sea, Rocío le va a decir A mí me gusta siempre el 6 De siempre De siempre Esa por 6 ¿Pero el 6 por qué? Espera, espera No sé, siempre me gusta el 6 Pero mi tío, ella también Le gusta mucho el 9 Yo lo que digan ella No Va por ti, Rocío Me gusta el 6 Por 6 Antonia Por indicación de su sobrina Decide elegir la llave Número 6 Adelante, Antonia ¿La puedo coger? Ahora sí Ahí está la llave número 6 Mucha suerte Mucha suerte, Antonia Bueno, Joaquín La cuarta llave Acaba con el cuadro Otra vez Qué lío hoy Otra vez está aquí Joaquín Va a acabar con el cuadro Ahora la van a coger mis amigos Que para eso lo he hecho venir Claro Tus amigos Tú prefieres que sea Y ahora van a venir ellos para acá Y la van a coger ellos Para eso lo he hecho yo venir aquí, hombre Venga, Javier y Tomás A la de una, a la de dos, a la de tres Ya te habíamos borrado del whatsapp Poner hoy, poner hoy Aquí ellos están los artistas Ahora vamos a coger ellos A ver No, la coges tú No, la tienes que coger tú La cojo yo Ellos te pueden aconsejar Venga, a ver La que ellos digan Que te pongan ellos de acuerdo La que ellos digan Que son los que te van a venir después a la casa También en la fiesta Claro Hombre, claro Pues vamos a ver ¿Cuál? El día que nos conocís No, esa es la que nos conocís A ver Las horas que echamos tampoco Yo me borcaría por el ocho El ocho El ocho El ocho A ver Joaquín tiene la última palabra Sus amigos Javier y Tomás Le aconsejan Y le suelen aconsejar bien Hasta por la noche Bueno Por la noche regular Que elija el número ocho A muerte con ellos Adelante, Joaquín Número ocho Ahí está Bravo Bravo Ahí, dos para allá Sube al marcador La llave de Valentina Que es su segunda llave Ahí está Valentina tiene dos llaves También sube la llave Que ha conseguido Antonia La segunda llave de Antonia Que sube al marcador Está bien Y Joaquín Que lleva cuatro llaves La cuarta llave Que sube al marcador De Joaquín Va a acabar con el cuadro Es el momento De saber qué llave Abre la puerta Que puede dar lugar Al gran premio Introdúcela Introdúcela Solo una llave Abre la puerta Es el momento Es el momento De oír al jurado Porque ya sabéis Que el jurado Da una llave Al concursante Que ellos consideren Bueno, pues que ha estado mejor Más acertado Que ha tenido incluso más valor Y el jurado delibera Nuestra presidenta Rosa Y Enrique Y Enrique está deliberando Estamos aquí Hablando A ver quién Se lleva La llave Del jurado ¿Os recordamos? Solo Solo Una llave Abre la puerta Y ahora La llave del jurado Es para Bueno Enrique Pues la verdad Que como en otros programas Lo hemos visto Que ha habido concursantes Que no estaban preparados Para venir a un pueblo En este caso Ellos han sido Bastante valientes Eran hecho bastante bien Y no es muy difícil De otorgar la llave Porque los tres Eran hecho muy bien ¿Está bien? Entonces la verdad Que es que no No somos capaces De darle la llave A uno En claro Bueno, como se la demos Joaquín ya para qué Entonces para qué No hay o si No vamos a la llave Llave desierta Del jurado Llave desierta Llave desierta Del jurado Es muy difícil Bueno pues Bien, bien No hay llave del jurado Pero es el momento De la prueba culminante La prueba final La prueba de la puerta Es el momento De saber Qué llave Abre la puerta Que puede dar lugar Al gran premio A irse a vivir Al pueblo Donde ellos elijan Así que Valentina Vamos a la prueba De la puerta Llévate las dos Vamos a ver si hay suerte Y alguna consigue abrir La puerta A ver si hay suerte Valentina Yo creo que sea Llévate aquí Este es el momento cumbre Cuábrimos primero ¿Qué números tiene Valentina? ¿Qué números son? El cuatro y el siete Cuatro y siete Un momento Siete Un momento Espera, espera Valentina Un momento Atención público Atención El siete Atención Porque hoy Vosotros El público de Bonares Va a entregar una llave Oh Olé Vais a decidir Una llave Una llave Que puede ser la definitiva Que puede ser la definitiva Así que ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a repartir Unos papelitos Entre el público Unas cartulinas Y ellos Van a ir poniendo El número Valentina Vuelve a tu atril Ah, vale Hasta que sepamos Cuál es el veredicto Del público El público Que está aquí De Bonares En una cartulina Va a ir poniendo El nombre De quién quiere Cada uno Del público Que se lleve La llave Para él ¿Quién es el ganador? Para el público Bueno Repártela Y repartir Bueno Tú Estamos aquí En el público Vamos a hacer un sondeo Como un sondeo Electorato ¿Eh? ¿Eh? Vamos a hacer una especie De sondeo electoral Entre el público A ver ellos Este magnífico público De Bonares Que ha estado con nosotros Toda la noche ¿A quién prefieren votar? ¿Por quién se decanta? ¿Eh? A ver, por ejemplo ¿Tú por quién Te decantaría de los tres? Yo a Joaquín ¿A Joaquín? ¿Por qué? Porque es más Es más valiente Es más valiente Yo lo he visto En la una cagao Ya Pero vamos Que te des bien ¿No? ¿Tú Joaquín? Yo a Joaquín Joaquín A ver Tenéis que El público Va a votar por vosotros ¿Eh? Entonces Tenéis que convencerlos ¡Venga! Que tengo dos mamás ¡Darme otro Yo qué sé Es muy valiente Muy valiente Ha sido valiente Ha sido muy valiente ¡Tonia! ¿Qué dices tú? Muchas gracias A ver Convence al público A ver ¿Por qué quiere que te vote? Pues bueno Yo convenzo Porque lo primero Es que no conocía a Bonares Y es un pueblo Muy bonito Y un pueblo Con una gente ¡Olé! ¡Ay, yo! ¡Directo! ¡Directo! Bueno, vamos a ver ¿A quién va a votar tú? Yo me parece A mí que hago aquí Porque tengo unas vecinas Muy Ahí, ahí Y creo que voy a votar Ahí, ahí A ver, Joaquín Tu última oportunidad ¿Por qué tienen que votarte? Porque me los voy a llevar Todo de fiesta a la casa Todo de fiesta Bueno Nuestro público Está votando en este momento Cuando ya tengáis Vamos a recoger las papeletas Venga Rocío Llega un momentazo Enrique ¿Todo preparado? A ver, a ver A ver qué pasa Voy a dejar el micro aquí El jurado Acompañado De Rocío Van a hacer recuento De papeleta A ver Para quién es la llave Del público Bueno, a ver ¿Vosotros qué pensáis? Otra oportunidad, ¿no? Es que esa puede ser La llave que abre la puerta Lo mismo abre una Que el que tiene dos Que el que se la lleve Bienvenida sea Lo bueno El rato más bueno Hemos pasado Es la amistad Lo bien que hemos pasado Pero a ti te gustaría Llevarte más A mí sí Yo que Para eso vine yo Para ganar Para ganar Para ganar Para menco Para ganar Bueno, estamos recontando Las papeletas Uy, hay mucho, ¿eh? A ver Está repartido, ¿eh? Enrique Ya, ya Mucha suerte a los tres Porque desde luego Estoy viendo aquí Los tres nombres Bastante Pero está muy igualado Está muy igualado, ¿eh? Y Valentina ¡Vamos, Valentina, vamos! La verdad es que va a estar igualado La verdad es que esto La verdad es que en Valentina No sé en esto nada A ver quién gana los votos Yo, ¿cuántos soy? Están pendientes aquí Esto es peor que contrabillete Y las papeletas Vamos a ver Vamos a ver qué sale de ahí Muy bien Solamente nos queda El último montón Catorce y quince Ya está Y quince Ya lo tenemos, Rocío Lo tenemos, Enrique Qué buen De verdad Me busca también un ayudante De que te voy a ir Que me está chivando de todo Bueno El público ha votado Así que vamos a conocer Los resultados Por qué se inclina Por quién se inclina Nuestro público A ver ¿Quién consigue Ganar la llave Del público Que es un poco El representante De vosotros en casa Vosotros también estáis pensando Yo prefiero que gane uno u otro Pues Rocío no lo va a aclarar Rocío, la llave del público Es para Pues nuestro público Con sus votos Le han otorgado Esta llave A Valentina 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 Saludo al público Valentina Muy bien Bueno, Valentina Valentina Vamos a la puerta Y ahora coges Y ahora coges La llave Mi hija Que venga la coja ella O mi marido O mi marido O mi marido Ponte ahí Valentina Va a recoger La llave del público Ustedes Esta llave es para ustedes ¿Qué número queréis? El nueve El nueve El nueve El nueve ¿Por qué? El nueve ¿Por qué? Porque sí Porque sí ¿Esta queréis? El nueve El nueve ¿Por qué? El nueve Ven a cogerla Ven, poca Ven Ven, poca Yo también Yo también voy Dios, Dios Vamos Bueno, bueno Valentina Quiere estar acompañado De su marido Y su hija Francisco Vayatela Está metido en el lío ¿El nueve? El nueve ¿Cuál? El nueve El nueve Valentina Espera un momentito Espera, espera Nueve Valentina Decide Coger la llave Número nueve Adelante Coge el número nueve Ahí está Y ya Para ustedes Tres llaves Ahí tenemos Tres Sube la llave El marcador La llave Del público De Valentina Tiene tres llaves A ustedes Para ustedes Va, mi arma Valentina Coge tu llave y te vienes para la puerta. Vamos a ver si hay suerte. Tres llaves, Valentina. Gracias, cariño. ¿Cuántas llaves tiene, Valentina? Una, dos y tres. Tres llaves. Bueno, ¿y por cuál quieres empezar? Ay, me da igual. Voy a escoger la primera, que la escogí por... La cuatro. La cuatro, la primera por mi nieta. Esa es la primera que quieres probar. Yo te advierto, aquí en el panel todavía hay una llave, que es la dos, y puedes cambiarla la cuatro por la dos, si tú quieres. No, no voy a cambiar, no voy a cambiar. No voy a cambiar. Me voy a quedar con ella, ya que la tengo ahí de... de hacer ya un tiempo. Me da lástima dejarla. Valentina... Me da lástima. Tiene la posibilidad de cambiar la cuatro por la dos. Pero dice que no la quiere cambiar. Preguntamos al público de Molares. Venga, ¿lo cambio? ¿La cambia o no? No la cambia. No la cambia. El público de Molares que le ha dado su llave a Valentina. Esta es la última que voy a abrir. Pero de todas maneras, si no gano, me llevo una gente maravillosa y una familia maravillosa, y lo he pasado estupendamente. Muy bien. Bueno. Valentina está dispuesta a probar la llave número cuatro. Goza del favor del público de Molares. Valentina va a probar la llave número cuatro. Adelante, Valentina. Prueba la llave número cuatro. La introduce sin girarla. Con cuidado. Ahí está. Déjala ahí. Vale. Todavía te doy la opción de cambiar por la dos. ¡No! El público de Molares dice que no. Yo hoy me voy a dedicar al pueblo de Molares. Lo que digáis ustedes. ¡No la cambia! Lo que digáis ustedes. Bueno, Valentina decide probar la llave número cuatro. A ver si... Oye, Mica, hasta cuando la abro me pongo nerviosa, pero aquí que tiemblo, vamos. Bueno, espérate. Tiene todavía dos opciones. A ver si esta... A ver si esta es. Valentina. Siguiendo indicaciones del pueblo de Molares, no cambia la llave y va a probar la número cuatro. Adelante, Valentina. A ver si gira. A ver si gira. Vamos allá. Dale ahí fuerte para uno y para otro. ¡No gira la llave! ¡No gira! ¡No gira! La llave número cuatro no era la llave número cuatro. Pero, pero, Valentina tiene dos opciones más. Tiene la opción número siete y la... Esta es la nueve que ha elegido el pueblo de Molares. Vale. ¿Y por cuál quieres seguir? Vamos a seguir con la siete. La siete. De la otra, del número de mi nieta. Vale. Y esta te la digo a Molares. Te recuerdo que puedes cambiarla por la número dos. ¿Qué hago? ¡No! Pregúntale a ver a tu hija y a Francisco. A ver, a ver. ¿La cambia o no? ¡No! No, Francisco. ¡No! ¿No? ¡No! Ya he perdido a Río. A ver, Bonare, ¿la cambia o no? ¡No! No la cambia por la dos. ¿Tú qué decides? La decisión es tuya. No, no me gusta de que era ahí. No, no me gusta de que era ahí. No, no me gusta de que era ahí. Tiene la posibilidad de cambiarla. ¿Sí o no? Me voy a arriesgar. ¿Te vas a arriesgar? Me voy a ponerla y que sea lo que Dios quiera. Valentina decide probar la llave número siete. Introducela. ¿Qué? Sin girarla, sin girarla. Eso es, justo ahí. Vale. Bueno, Valentina. ¿Vas a seguir con la siete? ¡Ay! ¡Enrique! ¡Enrique! ¡Enrique que hay muchas llaves! ¡Enrique! ¿Tienes dudas? Te lo digo porque tienes dudas. ¡Siete! 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 Mi nieta Paula, que es mayor. Ella es el número preferido de ella. Y te lo pregunté, digo, Paula, dice, abuela, mi número preferido es el siete. Y eso hace que tú la vayas a probar, ¿o no? Sí, la voy a probar. He dicho y lo digo. He venido a concursar, me llevo una gran familia y lo que sea, sea y lo que no, pues no está. Valentina decide probar la llave número siete, que ha entrado, a ver si gira. A ver, Valentina. Intenta girar, a ver. Para otro, a ver. No. ¡Oh, no gira la llave número siete de Valentina! Tampoco giró. No. Bueno, pues ya solo te queda una posibilidad. ¡Bien, el público! ¡A de ustedes! ¡A de ustedes! ¡A de ustedes! ¿Por qué nos cogen ellos? ¡Eso hagan ellos! Queda solo la llave número nueve. Valentina, ¿puedes cambiarla por la dos? ¡No! ¡No! ¡La le dio el público! Yo veo mucho insistir... ¡Venga, lo que me digáis! A ver. ¡Rosta! Yo, el dos me da feeling, pero claro, yo soy el jurado. ¡Ja, ja, 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 ja! Público de Bonares, ¿cambia la número nueve por la dos? ¡No! ¡La vamos a liar por la dos! Mira, yo me tiembla las piernas, las manos. ¿Decides probar la nueve? Vamos a volver loca, Valentina. La voy a probar ya. La voy a probar. Valentina decide probar la llave número nueve. Adelante, Valentina. Introducela. Ya, que está lo que dijo. No la gires, ten cuidado. No la gires. Mira, mira, mira. Ahí está. No se tiembla nada a la mano. Muy bien. Bueno, ¿todavía la puede cambiar por el dos? Todavía, ¿eh? ¡Que no! Enrique, es para comerte. ¿No? Yo te doy la posibilidad, Valentina. ¿Qué hacemos? Hasta ahora no te ha ido bien, no sé. ¡No! ¿Y si la cambias por el dos? ¡Venga, rota! Ahí leyendo la parda. Que no, Valentina. ¿Tienes la posibilidad? ¿Sí o no? ¿La cambiamos por las dos? Vamos a volver loca. ¡No! No es verdad. ¿La cambias? ¡No! ¿Sí o no? Qué marrón. ¿Giras o no giras? Es como el debutano. ¿Qué hacemos? ¡Que no! Valentina tiene todas las dudas del mundo. No sabe qué hacer. Le pide la opinión al público. A Rosa. Le pide la opinión a todo el mundo. Está liada, totalmente liada. A ver. ¿Sí o no, Valentina? ¡Que la abra! ¡Que la abra! ¡Ábrela! ¡Abre! ¡Nueve! Tienes que decir sí o no. ¡Nueve! ¿Sí o no? ¡Nueve! 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 Y lo intenta. Valentina decide probar la llave número nueve. A ver si abre la puerta de la casa. A ver si abre la puerta de la casa la llave número nueve. El público la anima. Esa es la llave del público. Es la llave del público. Valentina, adelante, Valentina. Prueba la llave número nueve. A ver si es la que abre la puerta de la casa. ¡Ay, me da miedo! ¿La quieres cambiar sí o no? No, ya, no, ya. Adelante. No abre. ¡Vamos! A ver, intenta girar. Dale. No, ya, no. ¡No abrió! No abrió la puerta. Bueno, bravo. ¡Qué pena! Valentina no consiguió abrir la puerta de la casa del pueblo. Y lo bonito que es la ilusión. Tenía tres posibilidades, la llave del público, pero no consiguió abrir la puerta de la casa del pueblo. Y ahora es el turno de Antonia. Coge tu llave, Antonia, y te vienes para acá. Todas las llaves. Ponte ahí, Antonia. Antonia tiene dos llaves, ¿no? Dos llaves. Que son la número tres. Tres y la seis. Y la número seis. ¿Por cuál vas a empezar? Por la tres. Por la tres. ¿Por qué? Porque me gusta el tres. Te gusta el tres. Ya te dije que me gustaba el tres. Vale. Y bueno. Tienes la posibilidad de cambiarlas por la llave número dos. Sí. Yo soy de pájaro en mano y siento las... O sea, tú lo tienes claro. Tengo claro. ¿Alguien le aconseja cambiar la llave? ¡No! No. No la vas a cambiar. Lo tienes clarísimo. Clarísimo. Pase lo que pase, claro. Vale. Bueno. Antonia tiene muy claro que no va a cambiar la llave número tres. Esa es la que ella quiere probar porque tienes la intuición de que puede ser. Puede ser. Y no crees en el cambio con la dos. No. No crees en el cambio. No, yo prefiero coger lo que verás tú. Lo primero que he cogido, ¿no? Como lo he cogido con ilusión y mucha alegría y todo eso. No voy a hacer ahora el cambio. Cuando me ha llamado el tres. Bueno. Pues Antonia ha decidido probar la llave número tres. Adelante. Introduce que es... ¿Y la sí? Sí. Ahí. No la gires. Ahí está. Vale. No voy a... Bueno. La llave está dentro. Te veo muy tranquila. Claro. Hombre, ¿qué quiere? ¿Que me ponga como tú? No, no. Tú no tienes dudas, ¿no? ¡Ti, ti, 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 ti! No. No tienes dudas. No. Parece que no. Bueno. Tú no te inmuta. No te alteras. No, no. ¿Vas a probar la llave número tres? Sí, sí, por supuesto. Sí. Bueno, es que Antonia es que ni se mueve. O sea, está al lado de la llave y dice, yo de aquí no me muevo y estoy convencida que voy a probar la llave número tres. Pase lo que pase. Lo que pase. ¿Eh? Bienvenido sea. Así que Antonia decide girar la llave número tres. Adelante, Antonia. Intenta girarla. Bueno, esa no gira. ¡Hola! No gira la llave número tres. ¡Habies un poco! Bueno, tiene la llave número... Seis. Seis. ¿Le quieres consultar a Rocío, tu sobrina, si prefiere cambiarla? Hombre, eh. No, yo como la voy a cambiar, si ha sido en honor de ella y de su madre. No, no, no. ¿Qué va? O sea, que la seis no la cambias. No. Pase lo que pase. Por nada del mundo. Por nada. Por nada del mundo. Vale, porque esta llave la elegiste con ese número, ¿por qué? Por... vamos a ver, por mi sobrina, ¿no? Y por su madre, está arriba. Vale. Que le gustaba el seis, toma. Y tienes muy claro que la vas a probar. Sí, sí, sí. Muy bien. Pues Antonia decide probar la llave número seis, a ver si abre la puerta. Introducela, ¿eh? La introduces, quieto ahí, a ver, eso, ahí quieto, muy bien. Eso, bueno. Te iba a decir que tienes la opción de cambiarla por la dos, pero yo creo que... No. Pase que no. Pase que no. Pase que no. Tiene la idea muy clara, Antonia, no le vamos a cambiar la idea. Es la seis y es la seis. Y es la seis. Y es la seis. Bueno. ¿Quieres girar la seis? Sí. Madre. Bueno, pues Antonia va a intentar girar su última llave, que es la llave número seis. Eso, intenta girarla así, a ver si hacia un lado y hacia otro. ¡No! No giró la llave número seis. ¡Qué pena! ¡Qué pena! No giró. No giró la llave número seis. Mira que Antonia ha estado con tranquilidad. Y Joaquín tiene una sonrisa, porque ahora tiene una papeleta. Adelante, Joaquín. Ahora Joaquín tiene una papeleta. ¡Javi! 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 El público está con él. ¡Javi! 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 El público está con Joaquín y Joaquín tiene una papeleta. ¿Cuántas llaves tienes? Cuatro. Cuatro llaves. Y la de la Ogrillo. Cuatro llaves. Y aquí, en el panel, hay una. ¿Tú por cuál de esas cuatro vas a comenzar? Por las cinco. Por las cinco. ¿Por qué? Porque es el número que le gusta a mi hija, el día que cumple año mi mujer y el mes del nacimiento de mi hija. Joaquín tiene cuatro llaves que puede probar. Y solo le falta una, que es la dos. El resto de llaves ya se han probado. Así que Joaquín puede tener entre sus cuatro llaves la que abra la puerta. O puede ser que la llave que abra la puerta sea la que queda en el panel, que es la número dos. Joaquín va a tener la opción, le vamos a dar la opción, de que cambie una de sus llaves por la dos. Que puede ser la que abra la puerta. De momento, estás decidido a probar la cinco. Cinco. Y le pregunta a tus compañeros, Javier, Tomás, ¿probamos la cinco? Probamos la... Claro, claro. Bueno, encámbiala por la dos, coño. Vamos a ver cinco, vamos Joaquín, a ver cinco. Vamos, Javier. Sí, seguro. Bueno, Joaquín... Venga, que ya me veo en la playita. De momento no cambia la llave cinco por la dos, que sigue en el panel. Y va a intentar que su llave número cinco abra la puerta. Introducela. No te pongas nervioso. Ahí, quieto ahí. Ahí está. Bueno. Estoy más nervioso. Te ha puesto nervioso. A ver, Joaquín, yo no quiero insistir, pero ya sabes que aquí hay una llave, ¿eh? De momento, tú quieres probar la cinco, ¿no? La cinco. ¿La aprueba, público? Sí. El público también le anima a que apruebe y que vea si la llave cinco abre o no. Adelante, Joaquín. Prueba la llave número cinco. A ver si gira. ¡Oh! No gira la llave número cinco. Nos giró la llave número cinco de Joaquín. Le quedan tres posibilidades. Le quedan tres posibilidades. Ah, Joaquín. ¿Qué llave vas a probar ahora? La ocho. La ocho. La que eligió Javi y Tommy. Muy bien. Tus amigos. La ocho. Pero tus amigos pueden cambiar de opinión. No, 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 no. La ocho, la ocho. Tira, tira, la ocho. Ahí está, ahí está, ahí está. Seguro. Además, tiene también rima, hombre. La ocho. ¿Eh? Público, ¿estáis de acuerdo? La cambia, sí o no. ¡Oh! Ni a la de tres. Joaquín va a probar la llave número ocho. Adelante, Joaquín. Introduce la llave sin girarla. Esa es, esa es. Adelante, introdúcela. Es, ese. A ver. Dale fuerte, Joaquín. ¿Estás nervioso? Si no entras, ¿qué? Ahora, quieto ahí. Muy bien. Bueno. Ay, ay, Dios mío, Joaquín, cambia. Todavía puedes cambiarla por la dos. Esa es, esa es, Joaquín. ¿Por qué? No la cambio, no la cambio. Ah, dale. No la cambio. ¿Seguro que no? Seguro, la he elegido yo, no la cambio. No la cambio. Adelante. Todo lo que he elegido, para adelante. Adelante. Venga, vamos a darle. No la cambio. Bueno, vosotros dos sois los que habéis elegido la llave número 8. Exacto. Los dos amigos de Joaquín. Le hemos querido dar una casa. Javier y Tomás, veníos para acá. Anda, venga. Me hago en la leche por hablar. Venga, ellos son los culpables de que Joaquín haya elegido. Grande entre los grandes. Ponelo ahí. Ahí está, ahí está. Ahí está. Bueno, bueno, bueno. Yo he pedido que vengáis. Ah, no porque esté. No, no. Yo he pedido que vengáis para que tengáis ocasión de reflexionar. Vale. Por si queréis cambiarla o no. Vale. Cambiar la 8 por la 2 es la reflexión. Pues queda claro. La cambiamos del tirón y fuera. No sé lo que vosotros queréis. No, no, no. Ah, por el 8, hombre. La noche es más bonita. Los tres mosqueteros. Y de Artagnan. De aquí de Andalucía. Han decidido probar la llave número 8. Hay que tener en cuenta que fueron sus amigos los que le incitaron a que cogiera la llave número 8. Y ya te cogieron a hombre una vez. Exacto. Volveríamos, ¿eh? Volveríamos, ¿eh? Volveríamos. Vamos a ver. Oye, qué nervios. Coño, venga. Atenden. Joaquín va a probar delante de sus amigos si la 8 gira o no gira. Gracias. Joaquín, adelante. Adelante, Joaquín. Venga, venga, vamos. Despacito a ver que se vea. A ver si gira o no gira. Dale, ahí, ahí. ¡Girola! ¡Girola, llave! ¡Girola, llave! ¡Girola, llave! ¡Girola, llave! ¡Girola, llave! ¡Girola, llave que yo me voy! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Bueno, Joaquín ha conseguido la llave. La llave número 8. Ahí es la mujer, la mujer. En familia. Nació, nació. Bueno, Joaquín. Joaquín se lleva. ¡Oye, oye, oye! La llave número 8. ¡Abría la puerta! Y con esta alegría, ¡Nosotros nos despedimos! ¡Nos vemos aquí, en una casa en el pueblo donde las ilusiones se hacen realidad! ¡Girola! ¡Abría! ¡Vamos! ¡Abría! 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 Gracias por ver el video.